hola hola a todos como están bienvenidos a este canal que se llama yvonne chic la razón que tuve que cambiar fue porque en un canal no puedo tener dos lenguajes así que ahora desde ahora bueno desde que hice el otro de dylan turquoise voy a estar teniendo este canal y todos los las 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 reseñas que voy a hacer van a ser en español así que muy bienvenidos a nuestra nueva casa estoy contenta porque si voy a tener muchos aquí solamente de español y espero que les guste espero que cuando ustedes vean los vídeos les dé un dedito para arriba en señal que les gustó que se suscriban y todo va a estar súper chévere les aseguro este día les traigo una reseña de un perfume de una bueno no es en la casa sino que es un diseñador stay laura no sé si han escuchado por ahí que ha salido la nueva fragancia que se llama beautiful magnolia es un perfume con magnolia tiene magnolia tiene mate tiene almizcle tiene este rosa turca tiene son son es un es unas tiene a notas acuáticas por eso se siente fresco se siente acuático se siente así como airoso como que es un aire este es un perfume delicioso para todos aquellos que les gustan los perfumes de flores porque tiene bastantes flores espectacular para la primavera y el verano así que vamos a comenzar no sé si ustedes cuando están en en facebook han estado recibiendo mensajes de stay laura que eran si quieren dar al público un un pequeño este es un pequeño sample un pequeño ejemplo del perfume está buenísimo déjame decirles y no tengo la botella entera porque primero lo quería probar con la prueba que me llegó en el correo y no he comprado la botella grande porque como le digo estaba probándolo pero realmente quería ser una de las primeras de tener esta este reseña de este perfume yo que nadie parece ser que todavía ha hablado de él a menos que me equivoque pero huele delicioso mire cuando esta es la cajita este dice beautiful magnolia y es destellar aquí está el rociador es una es una fragancia deliciosa dura como nunca dura en mi piel dura en mi ropa dura no no tiene que echarse mucho dura tiene una proyección moderada no es una proyección así que no tiene una proyección moderada aparte de que tiene una proyección moderada este tiene una longevidad es longevo se tarda para irse tal vez dura 7 8 horas muy bien tanto en la ropa como en la piel de salida de salida lo que usted va a sentir son los pétalos de magnolia loto y va a sentir el mate ok por eso que se siente así como fresco tiene mate aparte de eso cuando se empieza ya un poquito a secar va a sentir la gardenia va a sentir la magnolia va a tener unas se siente como dice y son son notas solares y también tiene unas notas acuáticas porque si se siente medio acuático fresco se siente como aeroso como que eso es como un aire tiene rosa turca y cuando ya se seca cuando ya se seca mire se mira como aceitoso es porque es porque en sí es el perfume mire mire cómo se mira de aceitoso se mira brilloso por eso es que dura porque estos son los meros perfumes esta no es una agua de de tocador que viene siendo el otro no es es el agua de perfume que es la que dura más pero por eso mire mire cómo se mira aquí todo brillo citó es por eso y tiene cuando 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 se va secando va teniendo el olor citó así seco del almizcle del almizcle y es como un floral ligero es decir ligero un poquito amaderado no tanto cabal y perfecto para la primavera yo pienso que a usted le va a encantar la longevidad y la proyección como le digo es moderada pero a mí es longevo se tarda o sea se tarda en irse el perfume porque si me encanta también tiene un poquito no le voy a decir que es idéntico tiene un poquito parecido a pleasures le encuentro un poquito porque yo pienso que todo lo que es estelar tiene muy buen perfume los perfumes de ellos me encantan como por ejemplo pleasures es un perfume floral que lo he usado por años hoy no lo tengo todavía porque se me acabó pero siempre lo he tenido en mi colección es uno de los perfumes que me encanta es uno de los perfumes con los que he tenido más cumplidos y tiene como un poquito de pleasures le voy a decir así que le dejo este está este esta reseña es una es una bonito aroma que se va convirtiendo como que se va metiendo a la piel no es un perfume escandaloso pero es un perfume que que tal vez para ahorita que que todavía está haciendo un poco de frío se va a ir así rápido pero si usted está en un tiempo como la primavera donde están todas las flores y está todo el sol y todo lo verde y el aire este va a ser un perfume exacto para usted especialmente si le gustan los perfumes florales si le encuentran los perfumes florales a usted le encantará beautiful magnolia de stale ladder así que yo pienso que a usted le va a gustar muchísimo le dejo esta reseña es pero le guste este y ojalá y pueda darle un una tratadita cuando usted vaya a la tienda pida a ver si le dan un este un un este un sample a veces si se lo dan y si no si usted lo quiere comprar puede comprarlo y ojalá y le guste porque tiene bastantes flores como le digo pero pero tiene tiene su rico el perfume está buenísimo este así que se lo dejo a la el encante abajo donde están las preguntas bueno no las preguntas los comentarios déjenme allí donde diga si ya lo ocupe si ya lo olí no no me gustó sí sí me gustó así que sería buenísimo que me dejara saber si usted lo ha se lo ha puesto si lo ha sentido si lo ha olido como le gusta si le dura o no así que muchísimas gracias gracias por visitar a yvon chic mi nombre es yvonne cuídense mucho pórtense bien dios me lo bendiga a todos bye